démosle uno a tres o mija aunque uno de esos de 3.99 es una vez con esos 600 podría comprarme el fácil yo tengo 720 de esas cosas moradas loco no pues las arco iris cuentan aquí loco yo solo tengo 100 loco te aprecio en los señores a ver tranquilo que el capital está aquí mija ganador de una corona mija no como este man que se olvida de coger la corona no 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 llamar a los jordis a ver cuales estan llegaron a la meta mecan ah y esta manegra el patrón pero ¡Vale! 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 ¡Oh, Dios! Creo que no llego, loco Yo sí llego, no sé si estoy detrás tuyo, loco, sí llego, sí llego Ah, no, yo, yo llego No, por favor, yo llego, yo llego La fácil, es la fácil Es la fácil, es la fácil Sí, yo fallo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.